¿Cómo vais? Bueno, un día más, hacemos otro live sobre Enneagrama y hoy es uno muy especial porque vamos a hablar sobre el Enneatipo 1, el mejor de todos, ya lo sabéis. Lo digo en broma, irónicamente, pero muchos unitos se creen que son los mejores, ya lo sabéis. Bueno, pues nada, vamos un poco al lío. Espero que estéis muy bien. Muchas gracias por estar al otro lado. Hoy ha sido un día muy, muy bonito. La verdad, hoy tiene un muy buen día. Tengo reunión con los inversores de Terra, a los que saludo desde aquí. Les agradezco de corazón todo su apoyo. Tenemos ya el proceso de preinscripción abierto en Terra y ya tenemos siete preinscritos y dos alumnos ya, sus padres ya han pagado. Para que sus hijos vayan a Terra en septiembre del 24 en Valdorech, en Barcelona. Así que muy contento en ese sentido. Hoy vamos a hablar de lo mejor del Enneatipo 1, los principales talentos y cualidades de este Enneatipo. Como sabéis, el Enneagrama para mí es la mejor herramienta que existe para empezar el viaje del autoconocimiento y hace 17 años que imparto cursos sobre autoconocimiento y Enneagrama. Y como sabéis, básicamente hace una disección bastante acertada, arquetípica, del ego humano, de esta mente, con estos pensamientos neuróticos, con estas heridas que nos acompañan y el personaje que nos hemos montado para sobrevivir. Y básicamente el Enneagrama disecciona nueve tipos de personalidad, nueve Enneatipos. Y te ayuda a hacer consciente tu inconsciente, a dominar tu sombra y a saber un poco realmente quién verdaderamente eres. El Enneagrama incide realmente en lo que tú crees que es tu identidad. Hace de puente entre la psicología y la espiritualidad. Y a mí, pues, bueno, como herramienta me parece brutal porque, insisto, disecciona tu condición humana, la luz y la sombra, el ego y el ser. Hoy vamos a hablar de uno de estos nueve Enneatipos y vamos a hablar de Enneatipo 1, que su herida de nacimiento es la sensación de insuficiencia e imperfección. O sea, nada nunca es suficientemente perfecto y, pues, esos son tan exigentes, tan perfeccionistas, tan iracundos, tan amargados, tan frustrados, ¿no? Y siempre, pues, machacándose y queriendo reformar a los demás, ¿no? Y que se creen que tienen la verdad y dogmáticos y rigidez, ¿no? Y esto genera muchísimo sufrimiento, ¿no? Y, pero hoy vamos a centrarnos en la parte luminosa porque, realmente, cuando te conoces a ti mismo y empiezas a conectar más con el ser, a vivir más conscientemente, con más presencia, de forma natural se van manifestando algunas de las cualidades y talentos inherentes a este Enneatipo, ¿no? Y os voy a compartir mis siete talentos y cualidades favoritas de este Enneatipo y luego ya abriremos coloquio. Espero que haya muchos unitos al otro lado. Y ir poniendo en los comentarios, ¿eh? ¿Cuántos unitos hay por aquí? ¿Y qué tal? ¿Cómo lleváis el Enneatipo 1? Bueno, este live lo enmarco en el curso que acabo de lanzar sobre el Enneatipo 1, que es Todo es perfecto. Todo lo que necesitas saber sobre el Enneatipo 1. Me curran un curso online que lo podéis empezar el mismo. Y ahí he volcado todo lo que he aprendido sobre el Enneatipo 1. Espero que os guste. Toda la información en borjavilaseca.com Bueno, dicho esto, lo que más me gusta del Enneatipo 1 es la aceptación. La aceptación, ¿no? Si es que está toda una palabra, amigos unos, es la aceptación. Aceptación no es resignación. Aceptación tiene que ver con estar en paz con lo que es, con lo que hay. Y la aceptación nace de la serenidad. La serenidad es lo que permite la aceptación. Entonces, cuando el uno está en la aceptación, cuando cultiva la aceptación, es porque comprende que todo es perfecto tal y como es. Que en todo momento está sucediendo lo que tiene que suceder y es imposible que sucediera de otra manera. Lo cual es muy complicado para la mente neurótica, para el ego, porque siempre desde el ego el uno piensa, no, es que esto no debería haber pasado. Es que esto debería ser diferente. Es que tú deberías, todo el rato el uno está, no lidiando con la realidad, sino con la idealización de cómo considera que tendría que ser la realidad según su neurótica forma de pensar. Por eso sufre tanto, por eso entra en conflicto tanto, por eso tiene tanta ira y tanto enfado, ¿no? Entonces, cuando está en la aceptación ya, el uno no se esfuerza neuróticamente por cambiar ni por ser mejor. Te aceptas tal como eres. Oye, pero hay tristeza, hay enfado en mí, hay mediocridad, hay incongruencias, hay defectos, hay mediocridades, ¿no? Las haces conscientes, las aceptas, estás en paz con lo que hay, estás en paz con lo que vas descubriendo dentro de ti, estás en paz con cómo son los demás. Ah, pero es que los demás están llenos de mediocridad, ese es tu juicio neurótico, ¿no? Estás en paz con cómo es la realidad, porque todo el rato todo está siendo como tiene que ser. Desde la serenidad, desde la aceptación, empiezas a percibir la realidad tal y como es y no cómo te gustaría que fuera o cómo consideras que debería de ser, ¿no? Y en la medida en que de repente tú te perturbas, ya no te machacas porque no deberías haberte perturbado, también aceptas que la perturbación en ese momento forma parte de lo que debería de ser, ¿no? Y ahí, claro, caen muchos látigos, ¿no? Porque los unos somos expertos en fustigarnos, ¿no? La aceptación es algo maravilloso y además la aceptación es un punto de partida. Desde la aceptación estás en paz con lo que es y eso crea un espacio, ¿no? Para actuar desde otro lugar, mucho más sabio, mucho más evolucionado, ¿no? Otra de las cosas que más me flipa de los unos es la autocrítica. Un poco de infusióncita. La autocrítica, que es una palabra que también hay que explicarla bien porque no... La autocrítica en el sentido de que... O sea, vivimos en una sociedad que la mayoría de adultos cuando se equivocan, se victimizan, culpan, actúan con orgullo, ¿no? Les cuesta mucho reconocer sus propios errores, ¿no? A mí lo que me gusta mucho de los unos cuando están muy conectados es que cada vez que se equivocan, se perturban, entran en conflicto con alguien o con algo, hacen una pausa, se cuestionan a sí mismos. Y hacen un ejercicio de sana autocrítica. Decir, ey, 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 no me engaño, no me victimizo, ¿cuál es mi parte de responsabilidad? Ey, todo es perfecto, si esto no podría ser de otra manera, no me machaco, no me maltrato, no me fustigo, pero asumo mi parte. Aprendo de mis errores, crez con comprensión, crez con sabiduría, aprendo, evoluciono. Claro, la mayoría de personas como nacen autocríticas, se posicionan como víctimas, culpan a alguien y se mantienen igualitos. No hay una evolución, ¿no? Y eso también es perfecto. El uno también entiende que eso es perfecto. Pues es perfecto en la no evolución de ese ser humano que forma parte de su camino evolutivo, ¿no? Pero a mí me encanta de los unos este gran talento que tienen, que es autocrítica. Y por eso son personas que crecen muchísimo. Pero no porque se machacan, porque pueden llegar a ser muy duros consigo mismos, ¿no? Por ese afán de exigencia, de ser mejor, de ser perfectos. No, 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 no. Siento perfecto tal y como soy, acepto este error, forma parte de mi proceso. Eso no podría haber sido de otra manera. Lo aprovecho para crecer espiritualmente, ¿no? ¿Qué más me flipa de los unos? Bueno, que son detallistas. Detallistas, tío, los detalles, men. Esto sobre todo vocacionalmente, profesionalmente, tío. Las cosas de creerse las mínimo dos veces, tío. Yo, bueno, sí. Los unos tienen la capacidad de detectar estos errores, de detectar fallos, ¿no? Bueno, porque buscan la excelencia. Los unos buscan la excelencia en todo lo que hacen, pero no desde la exigencia ni el perfeccionismo neurótico, sino desde la pasión, el disfrute, la diversión. Son minuciosos, meticulosos, prestan atención a los detalles. Les motiva a hacer un trabajo verdaderamente excepcional, ¿no? Entonces, bueno, pues ese detallismo, esa búsqueda de la excelencia, de la calidad, ¿no? Bueno, pues cuando se vive desde un lugar sano, consciente, amoroso, bueno, pues qué quieres que te diga, aporta muchísimo, muchísimo valor. Lo que pasa es que cuando se vive desde el ego, desde la neurosis, pues claro, evidentemente genera mucha, bueno, mucho malestar, mucha frustración, mucho enfado, ¿no? Pero cuando está en su versión elevada, el detallismo es algo maravilloso, ¿no? La búsqueda de excelencia. Otra cosa que me inspira mucho de los unos es, bueno, la inspiración. Los unos son muy inspiradores cuando están en el ser, pues son la inspiración, ¿no? Es decir, los unos buscan inspirar a la humanidad. Los unos buscan inspirar un cambio, una transformación. Tienen, pues una visión muy clara e inspiran a través de su propio ejemplo, ¿no? Son muy fieles a sus convicciones, a sus valores, a sus principios, ¿no? Son personas que la ética, la coherencia, la integridad es súper importante, pero cada vez sus ideales son demasiado elevados y no son tan coherentes como les gustaría, pero realmente esa es su motivación, ¿no? Porque tienen una visión acerca de la humanidad. Saben que la humanidad la aceptan tal y como es, pero saben lo que puede llegar a ser, ¿no? Y eso les motiva, les inspira y tienen una capacidad innata para inspirar y motivar a otros. Son líderes inspiracionales, ¿no? A seguir aspiraciones mucho más elevadas, ¿no? Y me pongo un poco hierbas, pero unos muy, muy conectados se convierten en instrumentos de la voluntad divina, ¿no? Es decir, la vida utiliza a ciertos unos como canales de inspiración para que se den los cambios estructurales y transformaciones que en un momento dado la sociedad necesita, ¿no? Y no es casualidad que muchos de los reformadores sociales, insisto, no desde el ego, ¿eh? Desde un lugar mucho más consciente son en A Tipos 1. No es casualidad que muchos conferenciantes, ¿no? Muchos divulgadores, ¿no? Muchos líderes de opinión, ¿no? Muchas personas que están influyendo la cosmovisión, la forma de pensar, son en A Tipos 1, ¿no? Porque, bueno, porque están conectados con esa inspiración, ¿no? Es algo que es maravilloso. Luego otra cosa que me flipa también de los unos es la organización. Son súper, súper organizados. Evidentemente todo tiene su contrapunto, es decir, a veces se pasan de organizados, ¿no? Y, bueno, pues claro, todo tiene que estar en su sitio, ¿no? Y, bueno, pues sí, puede ser, pero cuando se vive nuevamente desde el ser, desde la esencia, desde la presencia, desde la consciencia, son personas súper estructuradas y tienen una habilidad especial para organizar su vida personal y liderar la organización de cualquier tipo de actividad. Les da muy bien crear sistemas, procesos, procedimientos, protocolos. Les gusta el orden, pero no lo convierten en una obsesión, ¿no? Son e-felicientes, felices y eficientes. Hay mucha peña que se pasa de felicidad y son nada eficientes. Hay gente, en el ámbito laboral, ¿eh? Hay gente que se pasa de eficiente pero no son nada felices, ¿no? Entonces, la feliciencia es el equilibrio perfecto, ¿no? Entre la felicidad y la eficiencia, ¿no? Entonces, bueno, realmente ser una persona organizada hace que realmente, pues bueno, consigas muchas más cosas de las que te propones porque los unos en ese sentido realmente materializan, ¿no? Por esa capacidad que tienen de organizarse, ¿no? Otra cualidad maravillosa del Neatipo 1 es la visión. Son visionarios, tienen una visión muy clara porque llevan toda la vida preguntándose esto está bien, esto está mal, ¿no? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podemos mejorar, ¿no? Y llega un punto que trascienden esa dualidad y ven. Ven la realidad tal como es y la aceptan. Pero ven la realidad como puede llegar a ser. Y ven cosas que nadie más ve. Entonces, tienen un rol social de visionar un futuro que no existe, que es imaginario, que solo lo ven ellos, y inspirar, motivar, comunicar a otros a hacer realidad esa visión, ¿no? Y tienen una capacidad de discernir, que no de juzgar, con objetividad, son muy sensatos, gozan de mucho criterio propio, mucho sentido común. Y, bueno, pues a mí eso me inspira muchísimo, ¿no? La parte de visionario, que a veces puede percibirse a veces un poco loco, ¿no? Pero, bueno, porque claro, porque insisto, ven lo invisible, ven lo que no existe, ¿no? Y eso da mucha motivación, que es la última de las cualidades que quería compartir con vosotros. Son unos motivados, claro, porque tienen una capacidad de automotivarse. Aparte, son personas que tienden a veces a caer en el blanco negro, ¿no? Pero sobre todo porque los unos necesitan convicción, convicción, convicción. Entonces, cuando el uno conecta con la convicción y tiene claridad, se automotiva con diferentes actividades, proyectos, y tiene unas ganas locas, una energía desbordante, y muchos unos tienen más facilidad para conectar con un propósito trascendente al que dedicar su vida. Entonces, su motivación es tan genuina, están tan motivados, están tan apasionados, que además lo contagian, porque es una energía arrolladora que tienen en ese sentido, y muchos deciden seguirle allá donde va. O sea, su automotivación motiva a otros. Están inspirados e inspiran a otros, ¿no? Y por eso también son personas que tienen mucha capacidad para liderar. Sobre todo proyectos relacionados con el cambio y la transformación, con la evolución, ¿no? Porque los unos son idealistas, que eso también tiene un aspecto oscuro, pero cuando está bien iluminado, la visión sirve de motivación, pero no sirve para medir el éxito, porque entonces genera mucha frustración, porque nunca van a conseguir el ideal, nunca. O sea, el ideal es visión y la visión es para motivarte, para levantarte motivadísimo cada mañana, ¿no? Bueno, estas son cualidades que a mí personalmente me inspiran muchísimo, y lo he dicho, si queréis más, si os motiva estos likes, os animo de corazón a que vayáis a borjadellaseca.com y le echéis un vistazo al curso que acabo de lanzar, todo es perfecto, todo lo que necesitas saber sobre el eneatipo 1, 17 euros masiva, y lo tienes todo sintetizado, encontrarás muchísima información sobre la parte oscura, sobre el proceso de transformación, sobre la parte luminosa. Y un test de consciencia muy currado por eneatipo para medir tu nivel de consciencia, bueno, en relación con tu eneatipo. Bueno, dicho esto, venga, va, ¿qué queréis saber sobre el eneatipo 1? Tengo un ratito con vosotros. Vamos a profundizar sobre este eneatipo. A ver quién se anima. ¿En qué se puede confundir un 3 con un 1? Pregunta Rocío Rubio. Bueno, son muy diferentes, tienen algo en común, los dos son hacedores. Los 3 y los 1 son hacedores. O sea, les motiva mucho la acción, la ejecución, la consecución. Lo que pasa es que la diferencia está en que el eneatipo 1 es de la triada visceral, el eneatipo 3 es de la triada emocional, entonces los 1, lo que les motiva es que la acción que desarrollan es para conseguir hacer realidad su visión, su forma, su manera y por eso quieren estar arriba, ¿no? Ocupar puestos de poder e influencia para poder llevar a cabo su visión y por eso aspectos oscuros pueden ser más rígidos, más dogmáticos, más conflictivos, ¿no? Porque les cuesta a veces trabajar en equipo en ese sentido, ¿no? Pero cuando conectan con su visión y otros les siguen, realmente, insisto, pues pueden movilizar grandes multitudes de personas, ¿no? Los 3 es... La herida es la desvalorización, el menosprecio, entonces lo que buscan es éxito, triunfo. O sea, la acción la desarrollan para conseguir, para lograr y, sobre todo, para proveerse de una buena vida material, de una seguridad financiera, de la consecución de logros y triunfos para dotarse de valor a ellos mismos y, sobre todo, insisto, de forma más conservación, proveerse de una buena vida material, ¿no? Entonces, los 3 es quieren también estar en posiciones de poder e influencia, pero para sobresalir, destacar, tener éxito, ¿no? Y para gozar de un estatus económico, material, en la parte oscura, ¿no? Luego ya cuando los 3 es brillan de forma honesta y auténtica, sí que están mucho más conectados con sus valores, ¿no? ¿En qué se diferencian? Bueno, pues que el 3 lleva una máscara y quiere agradar y quiere impresionar y quiere caer bien y finge. Los unos les pierden las formas. Son mucho más directos, transparentes, la lían, ¿no? O sea, los 3 son muy nueves y, por tanto, tienen más inteligencia interpersonal, ¿no? Son más camaleones en ese sentido. Los unos a veces, pues, mira, les ponen las formas, se equivocan, la lían, no tienen tanto esa capacidad, ¿no? Podrían tener a la 9 también, pero no destacan por eso, ¿no? Dice, un consejo para convivir con un eneatipo 1 totalmente en la sombra. Es que los unos y la convivencia es como el agua y el aceite, o sea, el aceite y el vinagre. Yo considero que los unos deberían proteger a los demás conviviendo lo menos posible, a no ser que estén ultra-mega centrados y tengan una flexibilidad y una capacidad de adaptarse, ¿no? Que también es un potencial que pueden tener. Pero, claro, con un 1 muy descentrado es dañino porque desde su neurosis ve, se proyecta y como se siente imperfecto, ve imperfección y quiere cambiar a los demás, quiere reformarlos, ¿no? Y, bueno, pues, no es fácil. De hecho, son de los eneatipos más descentrados del eneagrama. El eneatipo 1, cuando está en el ego, pues, es complicadete, ¿no? Entonces, mucho ánimo, mucho ánimo. ¿Cómo lidia el eneatipo 1 con sus relaciones de pareja? Bueno, depende. Depende si está más centrado, más en el ego. Cuando está muy en el ego, pues, quiere cambiar a su pareja, la quiere reformar, la critica, la juzga, la maltrata... Porque tiene un ideal de cómo debería ser la pareja, ¿no? Y desde aquí pido perdón en nombre de todo el colectivo de los eneatipos 1, pues, si alguna vez os habéis casado con algún eneatipo 1, o habéis tenido una relación larga, porque complicadetes, complicadetes, ¿no? Cuando está más en el ser, más centrado, pues, el eneatipo 1 inspira atrás del ejemplo y acepta a la pareja tal y como es, ¿no? Y lo que hace es, bueno, proveerle una serie de servicios maravillosos porque los unos somos hormiguitas trabajadoras y realmente nos motiva muchísimo en esa búsqueda de excelencia, pues, ser muy buenos padres, muy buenas parejas, buenos compañeros, ¿no? Pero, bueno, todo depende del estado de consciencia en que uno esté, ¿no? María Zafra, ¿es posible tener de todos un poco? Sí. Lo que denota tu pregunta es que no has profundizado lo suficiente como para llegar al orgasmo emocional, a la herida de nacimiento y tener tu momento greca y discernir realmente cuál es tu eneatipo principal, ¿no? Entonces, en la medida que vas profundizando, vas viendo lo diferentes que son los eneatipos y ya no te confundes. Llega un momento que tienes mucha claridad, mucha convicción, ¿no? Dice el eneatipo 1 y el problema con los vicios. Bueno, los unos tienen unas elevadas convicciones, unos elevados ideales, ¿no? Y una presión y una tensión interna por ser coherentes con esos elevados ideales, con esa ética, con esa integridad, pero son en el ego tan, tan, tan elevados por el mecanismo de defensa de como me siento imperfecto, pues quiero ser perfecto y para ser perfecto tengo que ser de otra manera, que el nivel de tensión que se generan a sí mismos los unos, lo que genera es que se descentran al 7 y ahí conectan con el vicio, con la adicción y cosas que moralmente rechazan, incluso públicamente demonizan, luego de vagini incoherentemente lo practican como buscando una válvula de escape, ¿no? Y entonces, cuanto más se exige el eneatipo 1, cuanto más neurótico es el eneatipo 1 con esos elevados ideales inalcanzables, más está cosechando la sombra, que en este caso es muy del 7, de, para aliviar toda esa ansiedad, toda esa tensión autogenerada, pues tener por la vagini ciertos vicios, ¿no? Tini dice, si un eneatipo 1 descentrado discute con un 8 descentrado, ¿qué pasaría? Bueno, pues tercera guerra mundial básicamente es lo que pasaría. El 1 y el 8 son los dos más agresivos, dominantes, conflictivos de todo el eneagrama. Son los dos grandes líderes. Aquí me viene, no sé, me viene Lost, ¿no? La serie Lost, me viene Sawyer, el 8, ¿os acordáis de Sawyer? Y Jack, ¿no? Sawyer un 8, Jack un 1, ¿no? Entonces, saltan chispas, ¿no? Es el malote contra el buenote, pero los dos con sus mierdas, ¿no? Son fascinantes estos encuentros, ¿no? Entre el 1 y el 8. Se admiran, se respetan, son muy diferentes, pero sí hay mucho conflicto. El 8 quiere poder, ¿no? Y el 8 no quiere que le hagan daño, y el 1 juzga, y el 1 también quiere salirse con la suya. Entonces, son los dos que están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias con tal de preservar su poder, su dominio, su influencia, ¿no? Otros eneatipos se rinden antes porque estos dos eneatipos son muy dominantes, ¿no? Pero sí, guerra mundial, tercera guerra mundial. Bueno, el eneatipo es el 1, mi hijo es un 8, por ejemplo, ¿no? Y, hostia, cuando estoy así de esta entrada de tele, yo fatal que no me hace ni caso, tío. Es como me da una rabia decir las pocas cosas que le pido, ¿sabes? Y me mira como, yo mando en mi vida, ¿cómo te atreves a decirme esto, no? Yo, tío, soy tu padre, ¿eh? ¿Sabes? Tu padre se me da una sal y a veces por dentro de Egipto. A veces por el jersey frío, ¿sabes? Cuando le digo algo, haz esto y me identifico y no lo haces como William Lane, ¿sabes? Noto, noto ahí. Entonces, un día hicimos un vídeo muy bonito en Instagram que era guerra de dictadores, ¿no? Porque es cuenta la pulsión que hay entre las asperezas del 1 y el 8, ¿no? Cuando están en el ego, ¿no? Nerea, mi padre 8 y yo 1, toda una fiesta, sí, sí. Total, total, es tremendo, es tremendo. Elena Abis, ¿cuánto tardaste en centrarte después de saber que eras un 1 y querías dejar de estar en el ego? A ver, esto no es lineal, Elena. Esto no es... Ah, estaba descentradísimo, conocí el Enneagrama, en mi caso con 24 años, y me di cuenta de lo profundamente descentrado que estaba y durante 6 meses seguí totalmente neurótico, egoico, y no sabía ni cómo salir de ahí. O sea, a veces te das cuenta de todo esto, pero la inercia es tremenda del ego, ¿no? Y luego empiezan poco a poco a cambiar pensamientos, rutinas, empiezas, bueno, de venir de la vida, aprender, aprender, pero no es que llegue el momento que te centras y ya está, ¿no? Son etapas, son movimientos, ¿no? Te vuelves a descentrar, despiertas, te vuelves a dormir, conectas con el ser, te vuelves a desconectar, te duermes, te vuelves a despertar, ¿no? Te peleas con la realidad, haces las paces, aceptas, luego te perturbas. Esto es un vaivén constante. Pero claro, a base de la erosión con la realidad, todo el rato es lo que es, vas aprendiendo, vas aprendiendo, y el ego se va animando, se va animando, se va animando, y notas una evolución, pero no es lineal, no es lineal, es en espiral, y vas dando pasos hacia atrás, y entra otra crisis, y hay un momento que, pues, no eres capaz de aceptar, y sale el ego otra vez, y lo observas, y esto es la vida, ¿no? Entonces, bueno, fruto de ese devenir constante, pues, no paras de aprender y llega un momento en que, bueno, pues, obviamente, cada vez vives más centrado, cada vez tienes más madurez espiritual, cada vez te conoces mejor, cada vez conoces mucho mejor tu ego, y el enneagrama es una manera de adelantar en este proceso, porque te lo disecciona, te lo cartografía, te lo muestra, no hay lugar, ¿no?, para el autoengaño, es lo que más me gusta del enneagrama, ¿no?, que te ayuda a no engañarte a ti mismo. ¿Cómo diferenciar el eneatipo 1 del 8? Bueno, Gerardo Gutiérrez, el 1 es la sensación de insuficiente e imperfección, nada nunca suficientemente perfecto, el 8 es la sensación de vulnerabilidad e indefensión, tengo miedo, me pongo la coraza, quiero controlar, los 8 tienden a ser más introvertidos, los unos tienden a ser mucho más extrovertidos, los unos nos pierden las formas, la boquita, buscamos la perfección, los 8 quieren controlar, quieren el poder, entonces, llegas a una cena y el 1 enseguida, ¿de qué estáis hablando? Y digo la mía, y el 8 lo mía de distancia, qué ingenuo, se está mostrando sus cartas, el 8 está más ahí controlando, a ver quién manda aquí, quién es el jefe, ¿no?, quién me puede arrebatar el poder, porque yo controlo esta situación, ¿no? El 1 piensa que es muy 4, pensad en el símbolo, el 1 conecta con el 4, es mucho más emocional, más trago un can emocional, es inestable, emocional, tal, el 8 es muy 5, es mucho más racional, mucho más frío, mucho más hielo, ¿no? Son muy diferentes, la mía que vais profundizando, lo vais a ir viendo, ¿no? En fin, bueno, oye, espero que os haya gustado este ratito sobre el eneotipo 1, muchísimas gracias por estar a otro lado, espero que los eneotipos 1 os relajéis un poco, a ver si lo conseguimos, y nada, ir a borjavilaseca.com, darle una oportunidad a este curso que le he puesto a todo el amor del mundo, todo es perfecto, todo lo que necesitas saber sobre el eneotipo 1, 17 euros masiva, está tirado, y ahí tendréis todo lo necesario para ser consciente de lo que es el eneotipo 1, y poder transformaros, y ojalá vivir lo más conscientemente posible. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo directo. ¡Gracias! ¡Gracias!